El compromiso, liderazgo y visión que en casi siete décadas ha demostrado el doctor Carlos Ardila Lule, lo han llevado a ser reconocido como un hombre transformador de la historia de Colombia. Más de 80 compañías y 40 mil colaboradores en los sectores claves de la economía hacen de este empresario santandereano un ejemplo para las nuevas generaciones. El empresario del siglo XX en Colombia y generador de los cimientos de la innovación en el siglo XXI se destaca hoy con el galardón Vida y Obra que entrega Premios Portafolio. Mejor gente, mejor país. Gracias por ver el video.